Míxer 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 Dice que a usted Londres Usted no lo conoce El destino es el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su tristeza esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre Si se convence que a todo el evento Que va a cantar, que va a jugar Que va a reír, que va a bailar Para los gitanos de Londres Y los latinos Aquí en Londres Existen muchos sitios Que tienen renombre Si usted viene Visita el ambiente Nada se le esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre Si se convence que a todo el evento Que va a cantar, que va a jugar Que va a reír, que va a bailar Para que te da me voy Para huérate de la ruta Mi libertad Mi libertad Carcelero, dame ya Mi libertad Carcelero, dame ya Tú que sabes lo que siente aquel que está Encerrado tras la reja del penal Y ya Dios me ha perdonado Abre ya Carcelero, por favor, ábreme ya Tengo un hijo que ahora vive sin papá Sus amigos le preguntan dónde están Yo quisiera darte la felicidad Carcelero, por favor, ábreme ya Carcelero, dame ya Carcelero, dame ya Mi libertad Ay, mi libertad Carcelero, dame ya Mi libertad Carcelero, dame ya Tengo hasta hoy en su mujer Sufriendo está Me confiesa que es muy cruel la soledad Aunque siempre me guarda fin de lindar Carcelero, por favor, ábreme ya Hace tiempo que no hablo con mamá Esperando que me dé la libertad Y por eso siento ganas de llorar Y por eso tengo ganas de llorar Carcelero, dame ya Mi libertad Carcelero, dame ya Ay, mi libertad Carcelero, dame ya Vendame mi libertad Carcelero, dame ya Siento pena en mi aca Carcelero, dame ya Carcelero, por mamá Carcelero, dame ya Que está llorando a ella o fuera Carcelero, dame ya Ay, ¿cuánto sufre mi vieja? Carcelero, dame ya Carcelero, por favor Carcelero, dame ya Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea, para que veas Mi Cali se está guardando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melón y el que la baila está amanecer Habla con Rina de Toros y por la noche fiesta irrumpa En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar Oye, 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 y te a mire vea Víjate hasta aquí para que vea Oye, oye, y te a mire vea Puse la feria para que vea Si usted va llegando, va que a ser tocando Que de baile en baile se va acomodando Donde vean la plata, corrida de todos, de noche casera, sin hembras, ni todo. Oiga, mire, vean, vén a casa allí para que vean. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Si no dura, manchito, la panza bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un rapado y cuento acabado. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y lo vea. Con una botella, pido una caneca, que aquí cae y vean, la gente se espera. Oiga, mire, vean, vén a casa allí para que vean. Baja despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un río. Que desde aquí el pico ya está amanecido, y después de estarse, vaya a ser papá. Oiga, mire, vean, vén a casa allí para que vean. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Que sigue el movimiento, moviendo los zapatos, dime si te gusta lo que está tocando, papu. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. La próxima semana puede bailar. Oiga, mire, puse la feria para que vean. La próxima semana puede bailar. Ahí, en el mundo se baila salsa con amor, con sentimiento y corazón. Ahí, ahí, como suena la faña con mucho sabor, para que tú lo bailes ya empezó. Oiga, mire, vean, puse la feria para que vean. Oiga, mire, puse la feria para que vean. Oiga, mire, puse la feria para que vean. Correnta, correnta, correnta. No me hagas sufrir. Sin tu amor yo moriría Tu amor me arrasó Y hoy solo hay la más vencida Venga en el dolor Mi consencia me castiga Vuelveme a querer Como en aquellos dulces días Tu amor se dejó Y se acabó mi alegría No te amaré Hasta que muera te esperaré Hasta que vuelva a suerte La huella que marco mi alma La tormenta vuelve pronto a mi Eres para mi La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría Tu amor me arrasó Tu amor me arrasó Eres para mi La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría Sin tu amor yo moriría En mi soledad La tormenta de mi vida La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría No hieras mal mi triste corazón Ay tormenta me muero sin ti Regresa La famosa T bebé T bebé Lo mío Oye Tu amor me arrasó Eres La, 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 la. Santa Mora, que tiene la Santa Mora, canto la hora, llora, llora. Yo sigo por esa gitana y esa gitana por otro llora. Recorriendo los caminos veo la lucha en tus ojos. Cristina, ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de hinojo Cristina, ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de hinojo Santa Mora, que tiene la Santa Mora, que a toda hora llora, grito Los ojos por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos de una luz de tu voz Y van a navegar mis brazos desde que un beso lleno de inojo Y van a navegar mis brazos desde que un beso lleno de inojo Y van a navegar mis brazos desde que un beso lleno de inojo Sobre las olas un barco va y ya se va Y ya se va, y ya se va, y ya se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad Muy contento yo me siento la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, qué tal, cómo te va Hola, qué tal, cómo te va Muy contento yo me siento la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y ya se va, y ya se va Y ya se va, y ya se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento la mañana despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy contento yo me siento la mañana despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ra, 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 ra La, ra, ra, ra